¿Cómo pasé de esto a esto? Todas las flores son bordadas a mano. Para pegarlas bien utilizo silicón y voy haciéndolo por filas. La cliente me pidió que del lado derecho hubiera tres mariposas hechas con acuarelas. Una en tonalidad rosa, otra morada y por último azul. Este cuadro ya está en su nuevo hogar en Puerto Rico. Déjame un comentario con los colores que hubieras elegido para las mariposas.